Tú, Gallardo, buenas tardes. Araceli, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. También intenso sol aquí en la región de Veracruz. Hace unos momentos, personal de la Procuraduría General de la República realizó una inspección ocular y dio fe de los daños colaterales como resultado del enfrentamiento de la madrugada de este martes en el Infonaví, Río Medio, al norte de la ciudad de Veracruz. Se presentaron en el lugar agentes del Ministerio Público Federal y peritos de la PGR, custodiados por elementos del Ejército Mexicano. Dieron fe de los daños por impacto de arma de fuego a los domicilios y vehículos estacionados por la calle, donde ocurrió el incidente. Hicieron el aseguramiento de cuatro unidades, las cuales fueron trasladadas a la sede de la delegación de la PGR en Veracruz. Y bueno, a unas horas de esto, ahí en esa zona, hay tensa calma y tranquilidad ya en el Infonaví, Río Medio. Pasando a otra información, Araceli, jefes de Manzana de la ciudad de Veracruz se quejan del abandono y poca atención de las autoridades municipales. Irán Barragán, que es el director de Gobernación Municipal y el cual está encargado de esto, dice que el municipio tiene registrados siete mil jefes de manzana. Cada administración hace la actualización del padrón de esta figura ciudadana que sirve de enlace para facilitar los servicios municipales a los veracruzanos. Se encuentran en ese proceso, pero mientras tanto, los jefes de manzana se quejan de la desatención, del poco interés y coordinación de las diferencias instancias municipales. Esta información la ampliaremos más adelante con entrevistas con algunos jefes de manzana y el encargado de Gobernación precisamente sobre ese tema. Una estructura importante en el funcionamiento municipal que anteriormente lo utilizaban como figura electoral. Es el reporte de Araceli. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Hugo. Muy buenas tardes.